hola qué tal mi gente bienvenido a otra entrega de night kitchen rd el che del bajo mundo y vamos a guisar un rico bofe lo que vamos a hacer luego de ya ver por puesto olvido nuestro bofe como en el vídeo anterior vamos a proceder a sofreírlo con un poco de aceite varias veces una vez que sé que vamos a agregar otro poquito de agua para que se vaya ablandando otro poquito más bien aquí vamos a agarrar y vamos a sofreír nuestro bofe ya ven que seco lo que voy a hacer es agregar un poquito de agua para que se siga cocinando ya está la última vez que le vamos a agregar agua cuando se que no se vamos a proceder a agregarle los ingredientes o vegetales para el sofrito y vamos a agregarle ajo majado un poquito de ají aquí tengo ají morro verde y un poquito de ají cubanela también le vamos a agregar un poco de salsa salsa de tomate mi gente podemos agregar un poquito de sazón naturísimo en este caso y vamos a menear luego que esto ya esté sofriendo lo que vamos a proceder es agregar un poco de agua para disolver nuestra salsa ya luego vamos a agregar la otra cantidad para que comience a cocinarse a nuestro bofe en nuestro guiso en este caso un guiso con salsa de tomate vamos a menear suavemente y vamos a darle un toque con un chin de sopita roja esto es solucionar mi gente lo que pasa es que mi barrio se cocina así usted puede agregarle vieja da muy buen color puede agregarle otro tipo de condimento entonces vamos a agregarle el agua vamos a dejar cocinar por algunos minutos y listo mi gente ustedes saben que yo le puse de último también un poquito de verdura o como lo conocen recaíto para que le dé un buen sabor a nuestro trío este soy yo bailando aquí en mi madre vamos a dejar cocinar y listo vamos a servirlo con un poco de arroz blanco con ensalada de espirales y miren qué lindo se ve ese plato mi gente muy bueno el bofe guisado y también frito